Hablando de comediantes, tenemos a uno que surgió en las redes sociales. Es un hervidero de comediantes, las redes sociales. Este es uno de mis favoritos, me hace reír todo lo que sube. Está con nosotros, ¡Yahir Sánchez! ¿Qué pasa? Me cansé. Me volvié con estas escaleras. Amigo, ¿cómo estás? Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está todo el público? Me encantó. ¿Cómo estás, mi querida Yair? Muy bien, muy bien. Oye, acabo de ver un clip donde tuviste muchos problemas para decir Popocatépetl. En esa teoría conspirativa del Popocatépetl. ¿Del cuál? ¿Del cuál? Popocatépetl. Sí. Me cuesta mucho trabajo, güey. Pues es que... Dime en una frase. En una frase. ¿Otra vez? Ok, el... Está muy activo... Está muy activo el volcán del Popocatépetl. ¿Pero lo estás diciendo en serio? Te lo juro, es que no puedo. O sea, siempre viví engañado. O sea, nadie me regañó y me dijo, así no se dice. Justamente solamente Pepe, la otra vez. Pepe, te amo. Y me dijo, ¿cómo lo dijiste? Yo, Popocatépetl. O sea, y te lo digo, o sea, lo digo siempre así. Popocatépetl. Oye, me gusta verte en la pantalla de Azteca, pero no es la primera vez que estás en la pantalla de Azteca. ¿Sabías tú, Sofía, que este joven, con su rostro tan simétrico, estuvo en alguna ocasión... Simétrico, sí, no. Que estuvo en alguna ocasión en lo que la gente cuenta. Ah, sí. Platícanos de este, mira, vamos a ver las imágenes, mira. ¡Véanme comiendo! ¿Y qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Te dijeron que dijeras Popocatépetl. No, no, no venía en el guión, lo quité. Era una bruja esa señora y nos tenía secuestrados a los niños y nos daba un pastel, nos daba pastel que era... Haz de cuenta, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, pero Hansel y... Ah, Hansel y... Hansel. Hansel y Hansel. Y mira, nos tenía ahí en una casita mini. Ya, ya. Y nos daba de comer eso para engordarnos y comernos. ¿Ya? Y ya lo logró. Ya lo logró. Pero todavía no te come. Y todavía no me come. ¿Hace cuánto fue esto, Jay? Hace como un año y medio, más o menos. Ah, no tanto, no tanto. No tanto, sí, año y medio. Oye, pero después descubriste tu capacidad de hacer personajes que tienes... Personajes, sí. Personajes que tú te transformas totalmente. Totalmente. Uno de mis favoritos es el belicón. El belicón me encanta. Es el belicón. De hecho, queremos poner a prueba tu capacidad para moverte entre un personaje y otro. Ok. Ok, entonces vamos a pasar de este lado a habilidades histriónicas de diferentes personajes de la muerte. Acompáñame, Jay, de este lado. Esta es una pantalla verde que ha sido mi amiga durante toda mi carrera. Ok. A esto he basado mi carrera. Entonces, lo que te voy a poner a hacer es... Vas a leer el texto que te vamos a poner en el prompter y yo te voy a ir pidiendo diferentes intenciones. Ok. ¿Está claro? Perfecto. Me encanta la confianza de estos jóvenes, de verdad. De estos chavos. Yo te lo voy pasando, mira. Ok, voy pasando. Este es Primo Tímido. El primero es Primo Tímido. El primero es Primo Tímido. Lentes nada más. Ok. Primo Tímido empieza leyendo el texto lo más lento que puedas. Tres, dos... Ah, sí. El fenómeno ovni causa morbo por el hecho de saber si somos los únicos seres vivos. En el universo... Amiga intensa, amiga intensa. En el universo que yo amo, obviamente, por esa razón y debido al aumento en los casos avistamientos... Ay, Dios mío, es que no alcanzo a leer. El gobierno de Estados Unidos llamó a declarar a tres exmilitares... No me toques, por favor. Va, toma. Va, toma. Exmilitares al respecto. Va, toma. Va, toma. Estos exmilitares afirman que desde... Desde 1930 se tienen registros de estos avistamientos, pero esta información no había sido revelada, pero... Además de resguardar naves para replicar su tecnología en proyectos ultra secretos, Capi, que te voy contando. La otra vez fui al yoga y estábamos hablando de los cuales ya hubo personas heridas. Ay, no, qué bárbaro. La verdad es que eso sí me pone bien tensa. Eh, sino que tienen en su poder... Dios bélico, sí, sí, tienen en su poder a la verdad. Eh, pues unos registros alienígenas, allá no viene Mazatlán, hay alienígenas que ahorita ya los pusimos a... Pues a repartir un ch... de mercancía, wow. Todo lo que... Pues lo que queda decir es que Maussan tenía razón, la neta. Ese güey yo... Astróloga, astróloga y ya. Jaime Maussan tenía un ch... de razón. Por el hecho de saber si somos los únicos seres, que yo siempre he dicho que no somos los únicos seres. Hay un ch... de universo. ¿Qué signo eres? Cortes Sagitario. Ok. Espectacular, espectacular. ¡Bravo! Yair, de verdad... Ya no sé quién soy ahorita mismo. ¿Quién eres, ya? Lo sé, no sé, no sé. Y aquí te patrocinamos la terapia, mi querido Yair. Vamos para allá, hombre. Es que ya... ¡Bien! Verlo en vivo, Sofía, no sabes. Yo estaba en primera fila. ¿Qué chavos tan histriónicos? Es histrión, pues por eso se fijaron en ellos los de la gente cuenta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.